Disconformes e indignados los operadores turísticos a nivel de Iguaraz y el Callejón de Huaylas, ya que a lo largo de estos últimos meses no se han ejecutado los ofrecimientos de inversión para reflotar la industria sin chimeneas, pese a existir suficientes recursos económicos y tampoco existen proyectos a futuro. La verdad es que el sector turismo estamos indignados porque son nueve meses de gestión, habiendo recursos económicos, no hay inversión en la actividad del turismo, no lo hay. La carretera de Pastoruri, el circuito turístico, abandonado. No se licita, se ha postergado desde febrero, creo, hasta la fecha no hay nada. No hay nada. Al atractivo turístico de Laguna Yanganuco, igual, la carretera hasta el 100, los puentes caéndose. Ya no están hasta el 100, están hasta el 500. Ahora, en la carretera, la pista que va de Cátac, bueno, desde Iguaraz, Cátac, a Chavín, destrozándose, nadie hace gestión porque esa pista se está terminando. Igual, va a terminar como Iguaraz con Ococho. Lamentablemente. Los alcaldes igual no hacen nada, ¿no? En ese sentido, pues, en la inversión de parte de la región, en la actividad del turismo, lamentablemente quedó en campaña. Uno, uno, de que tiene funcionarios incompetentes. Y dos, de que no hay inversión. Y eso, considerando de que, como él dijo en campaña, ¿no? La actividad del turismo es la segunda actividad económica del callejón de Huayla, después de la agricultura. ¿Cuánta gente depende del turismo? Sí, y aparte de eso de que ya vamos a tener mayor flujo a partir de enero, porque van a terminar ya el mantenimiento del aeropuerto Arias Graciani. Y no se está preveyendo. No, efectivamente, efectivamente. Claro, lo único que sí hay que felicitar es por las gestiones que ha hecho para que empiecen ya, pues, a modernizar el aeropuerto. El tema de las carreteras es uno de los talones de Aquiles de la presente gestión gubernamental que ofrecieron en mejorar las vías a los destinos turísticos más importantes y hasta el momento no se ven, y esto merma la actividad económica a nivel de la zona sierra de Ancash, indicó. Es más, ¿no? También sigue durmiendo, porque ya con el megaproyecto de Chancay, que está cerca, Callejón de Huayla de Ancash va a ser uno de los beneficiarios más directos con la actividad del turismo. Entonces, no estamos proyectando nada. Nosotros tenemos que proyectarnos a la construcción de la pista interoceánica Ovaraz, Uwari, Monzón, Tingo María, esa parte ya está, Huánuco ya lo hizo, la carretera ya lo hizo, pero falta un trabajo macro a nivel del gobierno regional de Huánuco y Ancash, hay que empezar a trabajar, porque ese es un reto para el desarrollo económico de Ancash a través del megaproyecto. ¿Qué está faltando? ¿Capacidad de gestión, decisión? Porque recursos hay. ¿O tenemos funcionarios ineficientes, incapaces, inoperantes? Bueno, al señor Noriega le ha quedado grande, pues, lamentablemente la gobernación. Y la gente que lo acompaña igual. Claro, y aparte de eso, como usted dice, pues, tiene funcionarios mediocres, incapaces, yo creo que tiene que dejar la parte política y ya irse a la parte técnica, la parte ejecutiva. Ya terminó la campaña, señor Noriega. Nosotros del sector turismo le exigimos, como lo apoyamos, ¿no? Porque usted hizo una gran promesa de que iba a invertir en proyectos de desarrollo turístico, pero hasta el día de hoy, en nueve meses de gestión, usted no ha hecho nada, absolutamente. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Si sus funcionarios son capaces, hay que cambiarlo. Hay todavía, hay tiempo. Se te haría una pena de que en su gestión no continúe la frustración en la que tiene el turismo. Entonces, a pesar de que usted entró con buen eslogan, con buen lenguaje, pero lamentablemente, pues, es todo lo contrario a su gestión.